En esta vivienda, ubicada en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar, se registró una detonación con artefactos explosivos. Aquí reside el exgerente de Dusakawi EPS, Julián Daza. No estaba prácticamente aquí en la casa, porque días anteriores, en el mes de mayo, estuve una sospecha aquí frente de mi casa merondeando unas personas, como tres personas en bicicleta y en motos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, porque no es de costumbre en este barrio, hay personas dando vueltas en las siglas y repetidamente. Entonces, yo puse como una denuncia ante la fiscalía y la personería del municipio de Valledupar para que se tomara el respectivo seguridad. No me dieron respuesta, pues he quedado ahí esperando. Y hasta que la semana pasada, pues yo por el ver de mucho movimiento de estas personas, pues yo me ausenté un poco de aquí, de esta localidad o de esta residencia, a un corregimiento de San Juan de Cesar, de donde es mi esposa. Y estuve precisamente desde el viernes allá, y anoche a la una y seis de la madrugada, pues recibí la llamada aquí por los vecinos, donde me informan que en mi casa fue colocado o hubo una explosión de artefactos y causó daños del inmueble. Entonces, me comuniqué en ese momento con el capitán del cuadrante de este sector, donde me informan que hubo esa explosión y que ellos necesitaban entrevistarse. Entonces, yo vine hasta acá. Aquí solamente se encontraba una sobrina, la que siempre dejamos acá para cuido de la vivienda. Entonces, pues hoy ya nosotros, pues viendo todos los hechos que ha pasado hasta el momento, pues es muy riesgoso para la identidad integral de mi vida y de mi familia también, porque siempre paramos acá en esta residencia. Bueno, hasta el momento, pues ellos solamente han tomado, digamos, la información del caso, del impacto, de todo lo que ha pasado aquí, pues eso ya entrará en estudio de la policía de protección, de la fiscalía y de la personería, pues esperando que haya una buena respuesta positiva, porque en este momento, pues sí me siento bastante amenazado, porque uno no sabe quién está detrás de tantas cosas, ¿no? Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.